Hola, ¿cómo están? Soy Max Hernández de Logitech y estamos en Electronic Home de Buenos Aires presentando todas nuestras líneas de productos. Hoy lo que van a encontrar acá es nuestra línea de home o de productividad, nuestro nuevo teclado y mouse, el MK850, nuestro mouse vertical o nuestro MK7 Wars. En gaming también se está presentando novedades como el G433, que es un auricular, o el mouse 302, también en Ultimate Tears estamos presentando Wonderboom y en Shaver estamos presentando el X3.